Hay tres conejos ahí, cachate, ¿lo vieron? Esa debe ser la señal. He estado esperando un rato a que la inspiración golpee porque lo que les quiero contar no es fácil y sé que es ponerse en en tela de juicio a todo internet pero decidí que la mejor manera de explicarles lo que les quiero explicar es a través de una historia y esa historia va a contener básicamente mi historia de día. Como siempre les he dicho en este canal, quiero ser lo más honesto y lo más sincero y lo más imparcial para contarles las cosas que les voy a contar, como siempre he sido, así es que con esa introducción creo que ya es suficiente. Creo que la suerte de un ser humano empieza justo en el instante de nacer. en dónde apareciste, en qué lugar geográfico y de quién estás rodeado al momento cuando naces porque yo creo que la mayoría de las personas no se da cuenta de la suerte que tienen de repente de haber nacido en un país donde no falta nada. Hay personas que aparecen en otros lugares y su suerte no es tan buena desde el comienzo. El futuro lo pueden cambiar pero donde nacimos que yo sepa, nadie elige eso. En mi caso tuve una suerte brutal. Nací en Chile. Chile es un país hermoso tiene muchos escenarios distintos de una vegetación brutal. Acá estoy mirando árboles nativos entra medio puro pino, pero... También tuve la suerte de nacer rodeado de un grupo de personas increíbles que son mi familia. Mi familia... no puedo dar más gracias por eso. Son un siete, están sanos, somos unidos. Mi papá se sacó la cresta trabajando para darnos a nosotros las mejores posibilidades. Mi mamá nos llenó de amor, mi papá también y hemos sido bendecidos, he sido bendecidos de esta familia con la que aparecí en este mundo. Luego empezaron a venir las obligaciones y de niño al kindergarten. Estaba en el colegio alemán al jardín de niños a ser casi expulsado por una respuesta que le dio a una profesora sobre mi nombre. Me preguntó ¿Qué es lo que yo hago? Yo le respondí ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo te llamas? Me llamo Don Wea. Casi me echan del jardín de niños. Recuerdo que en esos tiempos tenía una imaginación brutal. Era un mini geniólogo. Hacía manualidades y dejaba mi mente flotar y divagaba y me encerraba solo en la pieza a construir cosas. Después vino la educación media que ahí dije este es el rumbo que hay que seguir así que hay que seguirlo. Alumno promedio promedio 5.4 bien promedio. Y luego a la universidad. En la universidad no sabía que quería estudiar no tenía nada claro sobre la vida y el consenso fue ingeniería comercial en lo que alcanzara el puntaje. Tampoco me fue muy bien en la PSU. Me empecé a dar cuenta que me estaban enseñando lo mismo que le estaban enseñando a todos mis compañeros y pensaba ok, teniendo todos la misma información ¿cómo nos vamos a distinguir unos de otros? Hay que estudiar más y ser mejor que el otro. Claramente no lo logré. Desde el segundo año de la universidad le empecé a comunicar a mi mamá que sentía que ese no era mi camino pero ustedes saben tenemos que tener un título para ser exitosos en esta sociedad así es que así es que tienes que seguir estudiando y cuando le dije a mi mamá que mi título se iba a perder porque no iba a ejercer se dio cuenta que realmente claro, para mí era un cargo de conciencia de que estábamos gastando dinero en mi educación y que yo sentía que no iba a tener un fruto de vuelta. Finalmente llego a aceptar que el quinto hijo era el único que no iba a tener título. Seguía trabajando con los drones desde ese punto en adelante me empecé a mantener yo solo yo pagaba mis cosas no le pedía plata a nadie no tenía deuda con nadie no quería saber nada de esos temas quería lograr conseguir el ingreso necesario para poder subsistir. Hostia, tío que me ha salido bien modulado. Aún me creía pacán con mi tema de los drones porque éramos pocos la tecnología no existía tan masivamente como existe ahora todo iba bien y era bonito hasta que llegó DJI y hizo drones equivalentes a los que yo me armaba yo mismo se operaban solos prácticamente así es que como en todo negocio si es que más personas compran drones accesibles que sean buenos y empiezan a ofrecer el servicio el precio del servicio empieza a caer y yo vi como cayó de cuántos son de 700 dólares una jornada oh loco mírate lindo aproximadamente 30 dólares del vecino que te hacía la pega con su drone nuevo que se había comprado entonces así es que llegué a ese hermoso punto de la vida en que me habían echado de la universidad y mi negocio se había ido al carajo así es que ahí me lo empecé a tomar realmente en serio cuando dije tengo que aprender cosas que me sirvan para poder desenvolverme en la sociedad en la que vivimos no tenía un plan y no había una conclusión obvia pero terminamos haciendo un canal de YouTube este canal que partió hace 4 ya casi 5 años en esos tiempos empecé a aprender de alimentación finanzas de crecimiento personal lo que sea que eso quería decir en ese momento y tratar de buscar mi manera de tener una vida feliz más que tan exitosa siento que no me gusta considerar que hoy en día tengo una vida exitosa me gusta me tranquiliza saber que tengo una vida que soy feliz viviéndola y y he llegado a aprender muchas cosas y a entender muchas cosas que creo que la mayoría de las personas desconoce y creo que en este punto del video empieza a conectar mi historia con las cosas que les quiero comentar lo primero es que mi creatividad mientras estuve estudiando casi desapareció y la tuve sentí que la tuve que volver a desarrollar de vuelta y se los comento porque mucha gente me considera creativo por las cosas que hacemos en el canal de youtube los experimentos con bicicleta y todo el tema pero hubo un buen tiempo que eso inventaba una que otra cosa pero nunca lo desarrollé realmente y mirando para atrás digo claro si es que todos estábamos estudiando lo mismo tratando de surgir en la vida siendo todos iguales o sea por qué no en vez de eso se hubiesen potenciado las habilidades de cada persona y simplemente haber no ignorado reforzado las cosas que en los que uno no es muy bueno pero dejar de lado la creatividad considero que ha sido una de una de las cosas que me llevó a darme cuenta tan despacio de las cosas que les estoy diciendo por ejemplo si hubiese seguido estudiando habría encontrado un trabajo y en ese trabajo probablemente me habrían pagado a cambio de un esfuerzo por un periodo de tiempo y después de vuelta para la casa y la moraleja de los drones es que claro yo no le trabajaba a alguien sino que tenía mi propio negocio y tener tu propio negocio para cualquier persona que haya tenido su propio negocio saben que tienen que hacer todo fabricar o ofrecer el servicio tienen que lidiar con los cobros tienen que lidiar con me tocaba sacar la basura me tocaba hacer los logos me tocaba hacer todo lo que observo de esto es que claro ser un empleado te va a limitar tu ingreso y ser un autoempleado te va a limitar tu ingreso también porque tu ingreso depende de tu tiempo la cantidad de horas que tú le pongas al trabajo si por ejemplo cortas el pasto si quieres ganar más dinero tienes que meterle más tiempo a cortar el pasto lo que vi en youtube mientras averiguaba de finanzas era que claro mientras y esto no lo digo recomendándole a todo el mundo que se haga youtuber porque en este minuto no podría recomendarlo pero lo que si hace youtube es que es un sistema de negocio con pago por rendimiento se trata de que tú te pones a hacer algo lo que sea para que tenga valor regálale algo a la gente algo que tú sepas que ellos no saben o cualquier cosa por el estilo y al principio te van a pagar 0 y al mes siguiente te van a pagar 1 dólar y al mes siguiente te van a pagar 3 dólares y al mes siguiente te van a pagar 6 dólares y al mes siguiente te van a pagar 9 dólares y al día siguiente te van a pagar 12 dólares y así vas de a poco trabajando lo que tú destines es trabajar a tu negocio o a lo que sea que se te haya ocurrido hacer yo partí con esto como una pela de cable después se fue transformando ahora ya tiene un propósito, un norte y vamos para allá yo quiero un mundo mejor para las futuras generaciones si no, no estaría haciendo este video se me está yendo el aire ya que YouTube paga por rendimiento si es que lo haces bien o sea, si es que estás compartiendo algo que la gente valora y le sirve y le ayuda va a ir subiendo tu monto mensual y a estas alturas estamos bien ya llevo 4 años en la plataforma y me hago mi ingreso estoy tranquilo, estoy subsistiendo estoy ahorrando mientras me metí a YouTube en un comienzo me metí con mi ahorro de los drones porque una observación pequeña cuando llegamos a Temuco con la Valentina estábamos en plena pandemia nos tuvimos que mudar en plena en pleno coronavirus cordón sanitario, todo llegamos acá esto había recién empezado la gente estaba entendiendo que iba a tener que pasar tiempo en sus casas y yo de los supermercados veía a la gente salir con carros y teles gigantes, televisores y decía estamos en una pandemia no es la mejor manera de usar tus recursos pero no me voy a poner a decirle eso a todas las personas en cambio prefiero hacer un video en YouTube tómalo o déjalo si es que te sirve mi consejo pero luego de eso claro pasó este tiempo que hablé con con una de las cajeras y me decía no es que sabéis que a la gente le está faltando dinero se están quedando sin dinero y están racionalizando no están comprando solamente lo esencial yo dije ya eso es lo que debió haber pasado en un primer comienzo pero luego llegó el 10% y volví a ver carros con televisores saliendo y yo dije claro la ecuación que a mí me comentaron de ¿qué hace este loco acá? me encantan los aviones los voy a poner en cámara rápida ¡ZUM! volviendo al tema esa ecuación es básicamente muy simple y tan básica que me encantaría que nos la enseñen de pequeños porque las personas mientras más dinero tienen disponible más dinero gastan y no es solo quien se haya ganado la lotería es toda persona que consiguió una mejor pega dice oh ahora me está yendo mejor necesito más necesito una casa más grande necesito otro vehículo cambiar el celular comprarme un televisor tu casa más grande o tu vehículo o tu televisor no te van a hacer más felices eso lo tienes que tener claro y eso he tratado de comunicarlo mucho a través de este canal de hecho una realidad de hecho una realidad sabida y no muy comentada es que la mayoría de las personas que están con casas bonitas y se ve como que tienen la vida resuelta en verdad están endeudadas hasta acá ando con este pañuelo porque ¡cachense! esto no es normal ahora estamos decentes de nuevo me paso con esta va en la cabeza todo el día porque estoy muy indigno vamos a caminar por aquí entonces ¿en qué estábamos? mi déficit atencional me enorgullece me voy en ideas pienso en las plantitas y voy a ver ¿en qué estábamos hablando? ¿en qué estábamos hablando? ahora estoy grabando me tengo que concentrar ya entonces si yo sé estas cosas que a mí ya en el día a día me parecen lógicas pero cada vez que se las comento a un amigo me dice como bueno yo le digo como claro yo lo aprendí hace tanto tiempo que yo lo tengo interiorizado y lo quise compartir y sentía que no estaba listo ahora siento que estoy listo y que esto está valiendo la pena porque si quieres llegar a algún lado en este mundo desgraciadamente necesitas dinero si quieres tener tiempo libre necesitas que ese dinero se genere a través de algún tipo de trabajo ojalá tu pasión que genere una remuneración no 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 tu tiempo activo sino que tu tiempo invertido en algo redes sociales o lo que sea que con el tiempo vaya empezando a tener cada vez mejores rendimientos y te vaya haciendo tu negocio o no sé si tienes algún local de de si tienes algún local de venta de comida orgánica tratar de no quedarte solo en ese oh mira ese rayán loco tratar de no quedarte solo en ese negocio sino que tratar de replicarlo con personas que en las que tú confíes que eso sea poco hoy en día todos sabemos los conflictos de intereses que hay hoy en día se valora una persona ayer que es loco hoy en día se valora una persona que dice la verdad en qué momento llegamos a eso estoy cambiando la garra del celular porque ya tengo el brazo dormido hace rato luego de entender un par de cosas sobre creatividad y educación sobre finanzas y el mundo que veo al frente mío me puse a indagar cada vez más porque quería seguir aprendiendo cosas me daba cuenta que con el solo hecho de hacer mis propias averiguaciones y aprender cosas nuevas estaba ya arreglando mucho mi vida y dije sí hay personas que creen todavía que esto es una payasada que no funciona que YouTube es para los payasos y lo que sea YouTube acepta lo que sea así que podéis ser un payaso o podéis tratar de ser una persona que tenga un impacto positivo en la sociedad en esa estamos y no es fácil porque la sociedad te va a juzgar cuando intentes hacer eso pero creo que el riesgo vale la pena si es que aquí estamos y lo que seguí aprendiendo de ahí en adelante fue cada vez más brutal porque tuvimos otro tema que no disculpe estoy triste estoy despejando el circuito de bicis al mismo tiempo que yo partí el canal me empecé no antes de empezar el canal yo me empecé a preocupar del tema de la alimentación gracias a mi hermano mi hermano le dan jaquecas terribles con el tema del gluten y fue como ya el gluten puede no hacerte nada o puede gatillarte alguna alergia pero bien no te está haciendo entonces fue como ya si a mi hermano le pasa eso los genes están de cerca tratemos de sacar el gluten y tratábamos de sacar el gluten y después nos tomábamos unas cervezas que tienen gluten yo me tomaba mi hermano era más estricto porque tenía la condición y te das cuenta que claro era una pequeña parte del tema de alimentación y lo que pasó después fue que un amigo de mi hermano lo llamo y le dijo cristian necesito saber todo lo que sabes de alimentación porque tengo un un tumor en la cabeza y mi hermano le dijo todo lo que yo sea de alimentación amigo mío no te va a servir tenemos que hacer esta cosa que es más radical y esa cosa que era más radical era básicamente tratar de bajar la ingesta de carbohidratos y azúcar y tratar de subir la ingesta de alimentos más densos en grasa y alimentos buenos alimentos no tan procesados lo empezó a hacer al mismo tiempo que hizo la quimioterapia porque ya estaba en esa y lo tenía estaba saltando en el jardín haciendo su plantita y sus cosas a los días siguientes se sentía bien con alimentación y con quimio todos dijeron uy que mágica la quimio nadie pescó el tema de la alimentación después creo que volvió a su a la comida que comía regularmente y desgraciadamente el amigo de mi hermano falleció que en paz descanse pero que sepa que que su muerte no fue en vano nos enseñó cosas nos enseñó cosas valiosas que y yo yo aprendí mi hermano aprendió y a cada persona que quiere saber más del tema la enseñamos porque es cosa de ver la pirámide alimenticia lo que le estaba haciendo mal al amigo de mi hermano está en la base o sea de ahí parte entonces si escuchas la pirámide alimenticia finalmente la que nos enseñan a todos la dais vuelta y probablemente muchas condiciones pueden mejorar de las enfermedades modernas que tenemos porque como es posible que yo no soy médico no me creo dueño de la verdad esto es lo que ha funcionado para mí pero me pregunto si a mí me funciona yo soy un ser humano todos somos seres humanos todos tenemos el mismo sistema digestivo ¿en qué momento llegamos a un diabético que el azúcar le hace pésimo le empiezan a cortar partes del cuerpo en vez de cortarle el azúcar ¿en qué momento nos hicimos eso? pensabas la alimentación buena no la han descubierto está un poco patas para arriba pero esta cuestión no la sabe nadie si te ponía a buscar información ahora la podía encontrar pero hay mucha desinformación también como en todo y decís esto está raro es algo de lo que me habría yo cuando chico comía chocapic comía cereales como desquiciado azúcar ni un criterio mi metabolismo aguantaba era un niño tenía el metabolismo virgen y bueno y pitbull pero hubo un momento en mi vida en que empezaron a decaer la energía y fue justo en ese momento en que dicen no a partir de tal edad te voy a poner flojo por suerte en ese mismo instante que de hecho me estaba empezando a engordar un poquito nunca he sido muy gordo pero en ese instante empezó el tema de la alimentación y llevo cuatro años ya a esta altura yendo y viniendo porque no soy un estricto ni un brígido de la cuestión pero la mayor parte del tiempo me alimento como sería una dieta cetogénica eso lo puedes averiguar en algún buscador confiable sacar la información que tú quieras dieta cetogénica échale una mirada vale la pena saberlo está ahí veo a tantas personas con enfermedad autoinmune que no tienen ni idea de este tema a mí me encantaría que me lo hubiesen contado cuando era niño porque no puedo creer lo que nos estamos haciendo que estamos comiendo comida terrible mente mala y lo sabemos pero es un vicio a todos nos dan ganas y luego para cualquier cosa que nos pase una pastilla creo que deberíamos partir por la base cada yo estoy seguro que cada ser humano le echa su si es que tiene un vehículo le echa su vehículo el combustible correcto lo que mejor le haga al motor pero y que hay de nuestro motor de donde sacamos nuestra energía de comidas procesadas de comida con un montón de químicos y cosas por el estilo entonces ya empecé a entender más o menos lo que les estoy contando de finanzas alimentación y lo último que he visto me le he invertido saben que no he subido video en un tiempo es porque he estado aprendiendo cosas y esas cosas no son fáciles y hay que interiorizarlas un montón porque llegar un día de la nada y preguntarte ok porque estoy aquí que vine a hacer soy carne y hueso por un periodo de tiempo después me voy y no pasa nada soy una especie que viene a este planeta a explotarlo y destruirlo y y todo bien ¿a qué vinimos? mínimo yo creo hacerse la pregunta porque por ejemplo el fallecimiento del amigo de mi hermano puede haber pasado en vano en cambio nos enseñó algo aprendimos de ese algo pero la muerte de cuántas personas hoy en día es en vano estamos como todos tan preocupados de lo nuestro y preocupados de nuestra seguridad que no hay colaboración hay pura competencia y sálvese quien pueda y es como ¿a qué vinimos? ¿esta es la vida que deberíamos estar viviendo? ¿en qué momento salió todo tan mal? ¿por qué nos hicimos esto? ¿por qué no nos alimentamos bien? ¿por qué todos están en modo supervivencia buscando dinero y queriendo más y más y más en vez de estar ayudando al vecino con los recursos extras que tienen y que pueden disponer para ayudar a alguien o aprender cosas nuevas y si son importantes enseñárselo a otra persona tratar de de contribuir por último si es que ya estamos todos aquí yo pensaría que lo lógico para hacer como tenemos el mundo patas para arriba es poner un poquito de freno decir hay que tratar de arreglar este planeta que lo tenemos patas para arriba no está estamos viviendo en un planeta que lo explotamos por todos lados no nos preocupamos por el vecino no aprendemos las cosas correctas creemos que todo tiene una solución rápida el otro día empecé soy una de las personas más pesas que puede existir de repente empecé a preguntarle a las personas si les da miedo morir y nadie me dijo que tenía miedo morir pero si me dijeron que que sentían que les faltaba tiempo tiempo para pasar con los seres queridos tiempo para pasar tiempo con ellos mismos para reflexionar he tenido la suerte de que youtube no se cae de un espero que no el el ingreso que yo tengo en youtube no se cae de un día para otro entonces me puedo dar el lujo de parar pensar reflexionar y ver el mundo desde otro punto de vista o alejarme más de la escena y decir qué es lo que está pasando acá y hacerme las preguntas y ver si es que encuentro las respuestas desgraciadamente la mayoría de las personas no puede hacer eso por eso ya no hay grandes genios porque están todos preocupados de sobrevivir según los chakras la supervivencia del chakra más básico ahí estamos todos metidos preocupados de eso si somos hay una teoría que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana lo encuentro hermoso no sé si sea verdad lo encuentro hermoso y te da una motivación brutal y lo que debería pasar en mi opinión es que con la tecnología que tenemos en el mundo en el que vivimos que es todo brutal es todo increíble ¿por qué están todos tan mal? ¿por qué estamos todos tan modo supervivencia en vez de estar en modo ya estamos todos bien ahora veamos que sigue y ahora pasaríamos al segundo chakra y ver como cosas más personales pero nadie se da el tiempo de hacer eso entonces yo me pregunto todo el rato ¿qué nos estamos haciendo? ya cuando había empezado hace un tiempo el canal de YouTube me dije a mí mismo mismo estamos influenciando de una u otra manera alguna persona más allá de tu círculo cercano entonces dije ya vamos a aprender todo lo que podamos de todo lo que les acabo de comentar alimentación finanzas crecimiento personal deporte todo y en un punto dado le dimos un propósito a este canal de YouTube un futuro mejor para nuestros hijos que si pudiese cambiarlo en este minuto sería un futuro mejor para mañana mañana no para 20 años más si quiero si realmente quiero un mundo mejor para mañana tengo que empezar a aprender estas cosas y aprender cada vez más de estos temas que siento que a mí me han mejorado mi calidad de vida a pesar de que como les comentaba siendo súper transparente mi calidad de vida nunca fue mala nunca estuve he enfrentado mucho menos adversidades que otras personas y hay muchas personas que también están en mi condición pero ya estando bien lo único que buscan es cómo obtener más siendo que quizá lo que deberían pensar o lo que pienso yo es cómo obtener más para contribuir más si uno lo ve a nivel macro es tan simple como que el ser humano debería preservar la especie mejorar la calidad de vida y no impactar el planeta de la manera que lo estamos haciendo si todos sabemos que nos estamos consumiendo este pobre pedazo de tierra que tenemos acá entonces si es tan simple como eso ¿por qué no hay más gente que contribuya a eso? si es que mi teoría de que vinimos a este mundo a preservar la especie y a mejorar el planeta es tan loca por último pensar ok ¿por qué queremos que nos recuerden? cuando nos vayamos nadie creo que nadie en su lápida quiere que le pongan él era el jefe él ganaba 5 millones mensuales no he visto ni una lápida así en cambio creo que la gente cuando llega al final y se da cuenta de las cosas que hizo en su vida dice pucha quiero que me recuerden como un buen padre como una persona que un buen vecino un buen hijo una persona que contribuyó nadie quiere que lo recuerden por cuánto ganaba todos quieren que lo recuerden por algo importante entonces ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? ganando plata o tratando de contribuir a cosas importantes la suerte la suerte que te haya tocado te tocó y si es mala me encantaría hacer algo al respecto pero no puedo tampoco tengo que tratar de hacer lo que todos deberíamos intentar hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en vez de decir no, no se puede porque cuando uno dice no, no se puede no se puede nomás pues dejáis de pensar en la manera en que se podría hacer yo creo que si se puede y cada vez que hablo con amigos digo bueno podemos cambiar esta mapa mejor no, no se puede entonces ¿qué queda? ¿al final nos vamos a seguir haciendo esto a nosotros mismos? ¿o vamos a buscar la manera de mejorar las cosas? ¿en qué momento estuvimos tan unidos y nos empezamos a distanciar tanto de nuevo? llegamos a llegar a intentar entender las cosas intentar construir de otra manera pero ahora de nuevo estamos separados me encantaría quizás que más gente se preguntara en su instante libre ¿por qué estamos acá? ¿carne y hueso que vino por un periodo de tiempo a destruir este planeta? ¿o seres humanos que deberían preservar la especie y mejorar las condiciones de vida de todos? no deberíamos estar todos en modo supervivencia no deberíamos estar todos tan separados de parte me encantaría que quizás se pregunten ¿por qué estamos acá? yo yo porque estoy acá yo vine a contribuir a que esta cuestión sea un mundo mejor esa no me la quita nadie en la cabeza y yo voy a luchar por eso hasta que me muera ¿a qué viniste tú a este planeta? lo único que les voy a decir es que si algo les hizo sentido si algo aprendieron con el video no les estoy pidiendo que lo compartan para que hoy yo tenga más suscriptores o lo que sea les estoy pidiendo que lo compartan para que quizás más gente levante la cabeza y diga oh ¿qué he hecho hasta ahora? ¿qué quiero hacer en el futuro? tan simple como eso y la idea de este video no es hacer una polémica o algo por el estilo es mostrarles lo que a mí me ha funcionado compartirlo con ustedes sinceramente y cruzar los dedos porque alguien más escuche el mensaje así es que creo que me dejo de divagar voy a volver para la casa les mando un abrazo enorme 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 a todos espero que este video les sirva que quien quiera escuchar esto lo escuche eso es eso es lo que les podría decir así es que eso es todo si llegaste hasta acá gracias por darte el tiempo adiós